Música Nacido y criado acá a 5 cuadros Y está molesto Si, estoy molesto por la avenida como está Es una vergüenza que tiene casi cada maniobra hace en los coches Que a veces no chocan porque tiene esa suerte Es una vergüenza ¿Dónde estamos? ¿En qué avenida? En Perón ¿En Perón? Sí, señor ¿Intercepción con? Bueno, no me acuerdo ¿Con esa? Con esa, sí, señor ¿Esto es Muñiz? Muñiz, sí Y bueno, usted ve que hay cosas que no están bien, ¿no? Hace tiempo que viene viendo esto No sé qué, pero... ¿El Saiza, la empresa de...? Lo que tenía que hacer, compromiso, es el intendente para venir a dar una vuelta y mirar cómo está No de día, de noche, de la tarde, a la madrugada, lo que sea Para mí tiene que ser eso Es una vergüenza Yo quisiera que esté, yo hace dos horas y media que estoy acá Es una vergüenza cómo está Y eso, y generalmente, es una pena La calle está muy bien, está perfecto Pero esto es una vergüenza Claro, y usted ve que demoran mucho en realizarlo Eso mismo, y acá yo estoy hace tres meses que vengo, yo vengo a cobrar, pues soy jubilado Y eso está lo mismo como que hace tres meses No sé Viene gente que, para mí, no son extranjeros, cómo trabajan ¿Usted ve mucha desidia en ese trabajo? Sí, sí, sí Yo soy el bañil, 40 años estoy trabajando, conozco, así conozco Esto está mal hecho Le hacen el contrapiso, le ponen un poquito de tierra y un poquito, la prestan con la mano, los pies Y viene el camión y lo tapa, cuando viene un pesado, se hunde ¿Sabe usted que se han hundido varios vehículos? Sí, 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 varios, no, uno, varios ¿Eso ocurre porque no se apisona bien la tierra? Se apisona y no hay ningún control Como municipio tiene que tener un señor El municipio mira lo que están haciendo No decir, voy a hacer una firma y listo, que hacen las obras O sea, tiene que supervisar qué es lo que hacen Lógico Para que hagan un buen trabajo Bueno, es una sola va y que hacen, no dos o tres veces No sé cómo hacen ¿Usted hace tiempo que viene viendo esto? Sí, imagínese, yo vivo 75 años No voy a conocer esto, lo conozco de memoria